Ay, llégale, tú no me conoces, llégale, yo soy el quinquillero, el de los porros, no, el amigo de Roncero Ahora todos los niños del barrio quieren ser raperos, ya nadie canta baladas ni boleros, coño, que gerbedero A nivel de raso y unicorno, y estos culos cagaos quieren sentarse en mi trono Yo soy el pupilo del pupilo del mono, doy galletas y parto botellas cuando me encabrono Conmigo no dejes la barra basada, chivatear es un pecado, mantén la boca cerrada Gracias por ver el video